Hey, muy buenas a todos gente de 3Ties, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy no es un vídeo cualquiera, es un vídeo muy especial y no me voy a enrollar mucho Ya que como podéis ver en el título, vale, nuevo récord personal, 22 kills en solo Sinceramente creo que es una de mis mejores partidas que he jugado hasta la fecha en Fortnite Y es una partida en la cual veréis PvP de construcción, PvP super guapos, francazos, super guapos y lejos La verdad, es una partida super completa Y la verdad, este vídeo sinceramente yo creo que se merece un like Ya que es un nuevo récord, son 22 kills en solo y eso no se ve muchas veces la verdad Así que nada, no me voy a enrollar más, vale, vais a tener por abajo mis redes sociales Hoy no voy a hacer directo porque no quiero quitarle importancia a este nuevo récord, vale Voy a hacer solamente el vídeo hoy Y nada gente, espero que os mola el vídeo, vale, que le deis caña a los likes Porque se agradecería un montonazo ya que es un nuevo récord del canal Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, barra directo, nos vemos, chao chao Pam 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 Ok ¿Eso qué es? ¿Una escopeta recortada azul? Ay Dios mío Ya sabéis, ya sabéis cómo voy a morir Yo creo que todo el mundo lo sabe ¡Hala! Pues ya está Ya estaría No me lo puedo creer, o sea, es que... ¿En serio? ¿Me acaba de pasar ahora mismo? ¿Me acaba de salvar a quien la vida con los C4? ¿Posible? ¿Posible que alguien me haya salvado a la vida con los C4? No sé ¿Posible que alguien me haya salvado a la vida con los C4? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay un tío ahí al final, tío? O sea, odio a la peña que se queda por ahí En las montañas, tío Va a ir y campea ahí desde ahí arriba ¡Taxista! ¡Taxista! Vale Me quiero tomar el sorbete Para llevarme a otra cosa ¿Qué me puedo llevar aparte de esto? Las vendas, por ejemplo Vale, me quiero tomar el sorbete Voy a esperarnos Vale Me voy a llevar esto Sí, me voy a llevar las granadas de impulso ¿Cuánto has ganado ya? Llevo cuatro en streaming, Carlos Están jugando básicamente No para ganarlas Sino era como la última partida ¿Sabes? Eh, what the fuck Vale No, tío Madre mía, cómo se nota que la primera vez que utilizo esto en el directo ¿Sabes? Madre mía Me he olvidado, me he olvidado He tirado la granada de impulso Y en el aire he dicho ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo que sacar la escopeta, ¿sabes? Y he cambiado la escopeta Cuando estaba ya volando Casi llegando al suelo ¿Sabes? Vale, madre mía lo que hay ahí, tú Vale, se acaba de ficiar el del bazooka, eh Yo no quiero decir nada Pero el del bazooka ha muerto Por acá hay un cofre que me da pereza piarlo Ok Vale Oye, ponemos... No hemos salido mal de piso, eh No voy a kill, no está mal A ver si podemos hacer algo guay Buena FIFA ¿Qué tal? No está nada mal, tú No voy a kill en piso Una décima No estaría... Estaría todavía mejor, pero... Mira, ¿hay una ahí arriba? No Vale mía el tío ese ya que se hace un búnker ya ¿Sabes? Directamente Dice, buah A ver Vamos a por él Qué escrito Madre mía ese meteorito Ese meteorito bien, ¿no? No, tío No, tío No os matéis No os matéis, por favor No, tío Es que me cago en todo Una kill tan fácil, tío Una kill tan easy, tío Una kill tan fácil Y me pasa esto Y pasa esto Bueno, no han quitado una kill Ya va a empezar Va a empezar una kill menos Esto por aquí Hola, Diego ¿Qué tal? Qué buenas Tenemos lanzadera Podemos utilizar lanzadera para ir más Para correr más, ¿eh? Por el mapa Para saltar y ir a por la zona Que yo creo que es lo que vamos a hacer Yo creo que es lo que vamos a hacer para buscar gente Ahí hay algo interesante Material, cosas Vamos a hacer eso Voy a utilizar lanzadera Vámonos a por gente Buena, creo, ¿no? Así me gusta Nadie, ¿eh? Nadie por ningún sitio Perfecto Nadie por ningún sitio Qué guay Hay una coción por ahí ¿Me la llevo o no? Yo la llevo Sí, me la llevo Hola, Carlos ¿Qué tal? Muy buenas Quedan 20 A ver, de poder podemos, ¿eh? Pero es complicado Tenemos que encontrarnos gente ya Si no encontramos gente ya Imposible, vamos Ahora viene el factor suerte Ahora El primero en pisos Es factor habilidad Ahora es factor suerte Encontrarse gente Factor suerte Ya quedan 18 Esto es imposible Es que Los récords, tío Es una basura esto Porque se lo puede hacer Un tío Mira, ahí hay uno El tío que tenga más suerte ¿Sabes? Encuentra más gente No hay más Hola, tendrá las balas, tío Gracias ¿Dónde está? Ah, vale 12 bajas Quedan 14 Otra lanzadera Me vendría bien, ¿eh? ¿Otra lanzadera ahora mismo? ¿Tengo lanzadera? Vale Mira, por gente A muerte A muerte A por gente Se ha dicho Juega de PC Juega de homeplay Y no veo a nadie, tío Botafone Con lanzadera se tiene que ver Todo el mundo andando Vamos Quedan 13 No, no No vamos a poder hacer Mira, acá hay un tío, creo ¿En esa casa? ¿Puede ser? Sí No, no os matéis, por favor No os matéis No, tío Es que no No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te he dado? No entiendo nada Ahora mismo Hay una que le he dado La segunda le he dado Y yo os tío aquí, ¿sabes? Vale No os matéis los dos, por favor Solamente os pido eso Solamente os pido eso Ya está Vale 13 kills Esa puede ser la La 14 Vamos a lutar un poco Vale, es el bueno Vale, es el bueno Qué Qué Átimo Quedas Cuál Típic Quá Quá Típic Vale ¿Cuántas bajas llevamos? 15 Quedan 8 Quedan 8 Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer 23 bajas ahora mismo Mi récord son 21 ¿Dónde está, tío? Vale Quedan 6, pueden hacernos 22 bajas ¿Cuántas bajas? 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 No, no me deja 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 Ven para aquí, por favor Ven para aquí, ven a mí No, no te vayas, no te vayas, por favor No te vayas, por favor Chavales Chavales Esta partida va por todos vosotros, coño Esta partida va por todos vosotros Esta partida va por todos vosotros, joder Hay que ganarla por... vamos, es que tengo que ganarla sí o sí No te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor No, no se me ha recargado, tío No te vayas, por favor No te vayas, por favor No te vayas, por favor ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!